Hola a todos, ¿cómo están? Hoy tengo respuestas para sus preguntas. Tengo muchas preguntas que están dentro del mismo estilo y requieren la misma respuesta. ¡Respetate! Aprovecho este momento para decirles que por favor le den like a este video si les parece que les gusta este tipo de videos porque así yo me guío y ya que estás, suscríbete así me ayudás un montón suscribiéndote a este canal. Estas son algunas de las preguntas que recibí que las tengo acá en la computadora. Y les quiero mostrar. Bueno, aquí va mi respuesta. ¿Cuánto estás dispuesto a respetarte? ¿Cuánto te respetas? Todas estas preguntas tienen que ver con el respeto que vos te tengas a vos. Vamos una por una. ¿Cómo hace uno para no traicionarse? Imagínate que te respetas. Hagamos este ejercicio que hace mucho que no lo menciono el tema del niño interior. Pablo, este comentario de él me encantó, lo tengo, se los muestro. Él usa su niño interior como referente, como recordatorio, que así es como se trabaja el niño interior. Todo el tiempo pensando en tu niño interior. Si vos lo pones a tu niño, la foto de tu niño, todos vayan y busquen una foto de ustedes de cuando eran pequeños, chicos, chiquitos. Traigan esa foto. Miren esa foto. Y la ponen como recordatorio de a quién tienen que proteger, a quién tienen que respetar, a quién le deben el respeto que quizás no recibió de pequeña, de pequeño. Entonces, este es el momento de dárselo como adultos ustedes se lo van a dar. Entonces, todos busquen una foto de su niño interior, de su niño. Ténganlo siempre presente. Llévenlo en la cartera, llévenlo en el bolsillo los hombres o en su cartera de hombres. Llévenlo donde sea. Que lo tengan en el escritorio, en la mesita de luz. Cuando empiecen a dudar, miren esa carita y díganme si no les va a salir el respeto así, ¿eh? ¿Cómo hace uno para no traicionarse? Dice así, con respeto, porque cada vez que vos sentís que dudás de darle una oportunidad a otro o pensar en vos, tenés que pensar amor propio y respeto. Si vos te respetas, si vos te priorizas, pero a veces no les gusta que uno diga priorizate, quiere decir soy tan importante como vos. No quiere decir soy más importante, quiere decir soy tan importante como el otro. Entonces yo me priorizo, me pongo en el, me pongo en el, estoy acá, hola, estoy, existo, tanto como vos. Entonces yo también valgo, lo que yo quiero también vale. Entonces así te priorizas, ¿ok? Y todo sale del respeto que vos puedas tenerte a vos mismo. Si te cuesta pensar en tu niño interior, acuérdate. Valina, ¿podés hacer un video explicando cómo poner límites y qué hacer cuando detectamos la maldad? ¿Qué hacer? ¿Cómo poner límites? Frenas, yo por eso les digo, hagan yoga para recuperar sus funciones cerebrales luego de algo traumático, pero también para practicar el mindfulness. Practiquen estar en el momento presente. ¿Por qué? Porque ahí hacen como, se frena el tiempo y el espacio, se ponen en cámara lenta y empiezan a decir, me respeto, yo existo, soy tan importante como vos. Si te cuesta foto de tu niña interior, niño interior, si no la tenés a mano, imagínatela esa foto, grabala, cuando la tengan la foto, grabenla mentalmente, para que aparezca así. Digan, yo a esa nena la voy a respetar, pero aunque me muera, no importa a quién esté adelante mío, si es una figura de poder, de autoridad, si es alguien a quien quiero mucho, tampoco importa eso, porque tenés que respetar a esa nena, a ese nene. Entonces no hay nada, no hay nada que hacer, ya está, ganaste. Otra pregunta, repelente para narcisistas, tu autoestima, tu amor propio, tu respeto. Acuérdate de esta palabra, autorrespeto. Si yo me autorrespeto, no hay nada que pueda hacer el narcisista conmigo, nada. Si yo me quiero y considero que lo mío también es importante, no hay manipulación que valga. Porque supongamos que si estás en una relación con una persona que tiene mucho narcisismo y empieza con las manipulaciones, un momentito, lo que yo quiera también es importante. Entonces, en cuanto empezás a ver que la otra persona no respeta tu límite, que estás diciendo no, tienes que activar el no me voy a atar, voy a dejar ir, a soltar lo que el otro haga, no haga, cómo se enoje, cómo reaccione, qué diga, qué no diga. Lo que suceda después de eso carece de importancia. No importa la reacción del otro. Quiero que ustedes lleguen a ese comportamiento que no es codependiente, que es asertivo, de decir, no me importa lo que el otro diga, no me importa que yo tengo que decir esto hasta acá. No, no importa lo que el otro diga, desapegate de lo que el otro diga. Así es como sos asertiva. ¿Pero por qué? No lo haces porque yo te lo digo, porque lo escuchaste en los videos, porque decís, ah, para ser asertiva tengo que desapegarme de la respuesta del otro. Claro, yo te lo puedo decir, pero si no te digo la pieza fundamental del rompecabezas, que es respeto, respetate. No hay, no hay, o sea, yo no te puedo dar fórmulas mágicas para que vos en el momento las cumplas. Entonces tener claro que ese respeto es una consecuencia natural, de que lo demás es muy costoso para vos, es costoso, es tan costoso a nivel salud, a nivel estrés, a nivel trauma, que no estás dispuesta a arriesgar ni un segundo más. De ahí viene el límite, de ahí viene la asertividad. No viene de yo soy asertiva porque soy power woman y girl boss y todo eso. No, no, viene de no hay otra forma que yo pueda accionar más que decirte que no, porque me quiero tanto, me respeto tanto, me honro tanto, honro a mis antepasados, todos los que vinieron atrás mío, por más de que hayan sido gente con problemas, gente que te haya hecho daño, ¿sabés? Que a lo largo de la historia de toda tu familia, de generaciones y generaciones, les estás haciendo un bien. Si vos sanás esto y decís no, porque los que no están más estarán aprendiendo su lección o según tus creencias vendrán a seguir aprendiendo, pero cuando vos cortás esto estás ayudando a todas las generaciones, todas. Estás diciendo esto no más, acá se terminó conmigo, ¿no? Entonces cuando vos te sale de adentro eso es una consecuencia del respeto hacia tu niña interior, hacia tu historia, ¿no? Hacia tu futuro. O sea, no hay forma que yo ceda mis límites porque no estoy dispuesta a hacerme más daño, al menos conscientemente, ¿verdad? Es muy costoso. Se pierde tiempo, se pierde vida, se pierde salud, se pierden oportunidades de estar mejor en la vida. Entonces no, o sea, no hay otra opción. De ahí vienen los límites. La próxima pregunta. Acá está. ¿Cómo distinguir entre una persona con trastorno y peligrosa versus una persona con muchas heridas emocionales, sobre todo de abandono? ¿Qué es lo que destaca en este caso? Gracias, abrazo. Abrazo para vos, Francisco Javier. Te voy a hacer una pregunta medio filosófica. ¿Es tan importante, digo yo, esto de que si tiene un trastorno o no? Si es una pobre persona con un problema, como decís, con muchas heridas emocionales, con el abandono. En tu pregunta estoy notando como que te da pena, ¿no? Ahora bien, si esta persona va a estar en tu vida como pareja o es una persona que está muy presente en tu vida, no vale la pena arriesgar tu salud por decir, ah, no, no tiene el trastorno, solo tiene herida de abandono, supongamos, ¿no? Que la herida de abandono puede transformar en un trastorno. Y puede ser muy dañina para la persona que esté al lado. O sea, mi punto es, no importa la razón por la cual la persona se comporta así. El tema es si a vos te hace mal. Acuérdense, el foco hacia ustedes. El tema es, ¿qué te genera a vos eso? Y como vos sos tan importante como la otra persona, es importante que vos expreses lo que sentís. Si a vos te hace mal, ya está. No importa. No importa si es narcisista, si es psicópata, si está en el medio, si tiene las tres cosas, bórdenla en psicopatía y narcisismo, o si es solo una persona que está muy herida. No importa. ¿Te hace daño? ¿Te hace mal? Te vas. Muchos de ustedes, por ser ayudadores, se ven enganchados en este tipo de relaciones. Pero sepan que no es tu rol ese. Si va a ser tu pareja, no tenés que ser la mamá, no tenés que ser el papá, no tenés que ser la psicóloga, no tenés que solucionarle la vida, no tenés que ser el rehabilitador de adicciones. No importa la razón por la cual la persona se está comportando como se está comportando. Lo que importa es cómo te hace a vos. El foco de luz hacia vos. Yo imagino cuando digo eso, vieron un interrogatorio. Tú existís. Recordá que existís y que estás acá y que sos tan importante como la otra persona. No es necesario saber todas las descripciones de todos los trastornos de la personalidad para decir, ah, ok, entonces me quedo. Sufro, pero me quedo. No tenés que sufrir. No tenés que sufrir. La vida ya es difícil por sí sola. ¿Por qué agregarnos esta carga, no? Si te cuesta, recordalo. Pensá en tu niña, tu niño interior. Tenete la foto y míralo, ¿no? Y volver a eso. Todo el tiempo estoy con mis clientes con este tema. Es poderosísimo ese. Eso es el gran, digamos, es la diferencia entre poder poner un límite y no muchas veces, ¿no? La diferencia entre sanar y no. Tener a esa niña, esa niña ahí presente que no tuvo, ese niño que no tuvo lo que vos pensás que tendría que haber tenido, sea cual sea tu caso, ese es un gran ejercicio para hacer. Así que, bueno, ¿cuán dispuesto, cuán dispuesta estás a respetarte? Esa es la respuesta a todas esas preguntas, ¿no? ¿Cómo poner límites? ¿Cómo ser asertivos? ¿Cómo hago para diferenciar si tiene TLP? No importa eso. Lo que importa es cómo te hace a vos. Tu respeto por cómo te sentís, ¿no? Entonces, bueno, espero que este video les haya servido. Y, bueno, muchas gracias por estar acá. Espero que nos veamos en el próximo video. Que ahora estoy subiendo bastantes videos, dos por semana al menos, y algunos cortos. Sigan dejando preguntas y nos vemos pronto. Chau. Hasta la próxima. Cuídense. Respétense. Acordate. El foco en vos sos importante. Respeto. Respeto por mí. Respeto por mi existencia. Eso es lo que de ahí sale todo. Chau. Hasta luego. letra. Ya. No. Espera. ¡Suscríbete!